En el Corregimiento de Catambuco se vivió la fiesta de la ciclovia nocturna. Niños, jóvenes, adultos y adultos mayores disfrutaron de este evento recreativo. Un agradecimiento inmenso a Pasto Deporte por traernos esta actividad al Corregimiento de Catambuco. Mi nombre es Doris Canchala, soy líder de Sarandeate Catambuco. Estamos aquí promocionando todo el deporte para los niños, los jóvenes y las personas adultas. Tenemos programa para todo y eso es muy interesante. Muchísimas gracias por estar aquí en nuestro Corregimiento. Este fin de semana la comunidad podrá participar de forma masiva en la ciclovia dominical y actividades físicas alternas en la Plaza del Carnaval y puntos de deporte sector de Santa Bárbara y Morazurco.